¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Hoy, ahora, ya, ha salido el DLC Moteros, que me viene, que vamos, ni pintado como el anillo al dedo Como el madre mía que hype tengo por el DLC Moteros, madre mía que saturación de audio está escuchando, un segundo Vale, ahora me tenéis que oír mejor, vamos, sí o sí, vale, perfecto Bueno, ha salido el DLC Moteros, ha salido un montonazo de motos nuevas, las cuales vamos a comprar todas Y además también han salido unas especies de organizaciones, de moteros, las cuales tienen unas sedes, vale Esas sedes hay que comprarlas evidentemente, así que vamos a ir a comprar la sede más cara ¿Por qué? Pues porque nosotros lo valemos Vamos a ir a comprar la sede en este vídeo y además compraremos también las motos Y ya en vídeos posteriores iremos a tunear las motos porque creo que se pueden modificar Y eso es una maldita gozada, una maldita maravilla También tenemos carreras drag y cosas muy guays para las motos Así que bueno, vamos a comprar lo que vendría a ser la sede Vamos a marcar primero el tema de la sede, que sería aquí en For Closure de Maze Bank Me parece que es aquí, así que elegimos aquí, aquí están todas las sedes disponibles Vamos a ver cuál sería la más cara Esta vale 225.000, bueno muy baratilla, 210.000, baratilla que flipas 200.000, nada no la quiero 472.000, este ya tiene un numerito más alto 495, vale, 365, 395, 420, 449 y 450 Vale, pues la más cara sería esta de 495 creo Porque no hay ninguna más, ¿verdad? Es decir, por aquí, ah mira aquí hay más, aquí hay más A ver cuánto vale esta, 250 y 242 Vale, pues voy a comprar esta que es la de 495 Voy a ver si puedo marcarla en el mapa Anda, cómo mola Eh, 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 a ver, a ver, a ver, mural, vamos a ver qué mural vamos a elegir Podemos elegir calavera esta con un perro La moto con la chica, que está guay también La calavera esta, que esta le va bien a Stratus en realidad Imagino que se va a pintar de Stratus Un montón de tías ahí con el culo al aire Grafitis de biciclistas, rollo, rollo San Andreas Esta también está guay Una moto con un caballito ahí en planto épico Ahí también mola O una calavera Yo rollo calaveras no me molan Creo que voy a poner esta por el tema del colorido Me gusta bastante Vale, eso va a ir por ahí Interior, estilo A Estilo B Decoración B Muebles B Vale, los muebles se van a quedar en B La decoración A o la decoración B Es decir, guitarras o cascas Voy a poner guitarras también, ¿no? Para que mole, para que quede más guay Pues todo B Ala, emblema del club Hmm, no tengo ningún emblema de la crew Así que va a tocar elegir una ¡Honda! Esto me va a quedar ni pintado en realidad, ¿no? Ahí con el águila Me va, me va que flipas Vale Eh, la, el club de moteros no Se va a llamar Eh, ¿cómo podríamos llamarlo? Eh, Flow Ride, ¿no? Porque sería como Look Manu Ride Flow Eh, Flow, no Flowies Flowies Riders A ver Ride Riders Ah, sí queda súper guapo en realidad, eh Flowies Riders Y vamos a elegir también la fuente Disculpad que hable así En plan Flowies Riders Pero es que queda Queda guay O eso me dijeron Vale A ver, ¿qué nombre le quedaría? O sea, ¿qué fuente le puede quedar épica? Para el nombre de Flowies Riders En realidad queda Me voy a hacer gracia cuando lo digo así Me mola como queda esta en realidad, eh Esta de aquí Me gusta como queda La fuente 2 Me queda en plan así Militardo Y así de color rojo No Naranja Blanco Gris Verde Amarillo No sé cómo le podríamos poner ¿Qué color? Vamos a poner el rojo Es que el rojo puede molar Vamos a poner el rojo Aunque no se veía muy allá Vale Armero A ver qué hay en el armero Uf, pues claro que le quiero poner armero, chaval Perfecto Taller personal Se lo ¡Oy, no! Apoyar artesanos locales es tu día a día Así que si no te chifas de tu panadero No sé qué ¿Cómo mola? Se puede tunear en el garaje Vale, ¿y esto cuánto vale ahora? Hmm Un millón Dos millones, vale, cuando lo tuneas Bueno, da igual Lo compramos ¡Pam! Dos millones menos tenemos Madre mía Vale, vamos a fijar el destino Y vamos a volver al mapa Perfecto Vale, ya lo hemos comprado Vamos a ir a ver qué hemos comprado Eso es lo que me gusta a mí Cuando compro algo ir a ver qué he comprado Vale Me llama Mike Oye, ¿tú Eres tú que se quedó con la serie de Clutar la quiebra? Soy algo así como el gerente provisional Pásate por aquí y te explicaré algunas cosas ¡Oh, cómo mola! Vale, voy para allá Vale, voy para allá a ver que me explique este chaval Que me tiene que explicar Y a ver cómo es mi club Porque lo he personalizado Pero todavía no sé ni dónde está exactamente Vale, está por aquí Eso me mola Vale Se supone que está Estará por detrás Vale, sí, está por detrás Digo, estará por detrás fijísimo Pero si no está Está anocheciendo y cosa que no me gusta Pero bueno, no importa Vale, vamos por aquí Ajá Vale, hay que entrar por aquí Hay que entrar por aquí Hay que... ¡Apártate de mi camino! ¡Señor robot! Que en realidad no eres un robot Pero me gusta llamarte señor robot Vale Aquí tiene que estar el mural, ¿no? Ajá No, esto no es Por aquí Vale, aquí está ¿Y dónde está el mural? ¿Dónde está el mural que he pintado? O sea ¿Me gasta una pasta en un mural que no se ve? ¿O cómo está el tema? Vale, tiene que estar por el otro lado seguro Vale, vamos a entrar al garaje O a la oficina Me da igual Vale, no sé cuánto espacio tiene para guardar motos ni nada Lo vamos a comprobar ahora Pero tenemos una nueva propiedad Eso me gusta Rockstar Una nueva propiedad Ojo, atención Me alegro de verte Soy Mike Cuidando de estos turios ¡Pam! ¿Te vas a hacer cargo de esta sede? Dios, qué guapo El mural estaba adentro Dios, qué pasote, chaval Este sitio tiene todo lo que tu gente va a necesitar ¿Y qué va a necesitar mi gente? Tardos, gramola, mesa para pulsos, bar y todas esas cosas ¡Mola, mola! ¿Me sobra la cabeza del reno ahí ese del alce? ¡Wow! ¡Cómo mola eso! Tienes que invitar a algunos relutas a hacer que se unan y establecer la jerarquía ¡Pero qué guapo! Se necesita un vicepresidente, un capitán de ruta, un argentino de arma y un, por supuesto, un matón ¡Madre mía, chicos! Algo así, cada papel tiene su propia ventaja Si es responsable y el aldo ¡Cómo mola, tío! Conviene tenerlo todo bien organizado porque hay gente que paga a los clubes de moteros por hacer cosas ¡Mola, tío! Sacarlos de apuros con la pasma, protección de atracos, esas cosas ¡Mola un montón, hace, tío! Los trabajos aparecen en el tablón y puedes aceptarlos si quieres ¿Vale? Ah, vale, vale ¿Qué maneras de saber? Hay espacio de sobra para guardar las motos Cada miembro del club tiene su sitio ¡Wow! Y la tienda de motos está cerca para tunearlas ¡Oh, oh! Thatch cobrará por ese trabajo, ya sabes, pero es positivo tenerlo por aquí Me gusta, tío Tu armero está listo, almacena el material y recógelo cuando lo necesites ¡Guay! Y aquí tenemos un PC conectado a la red anónima ¿Ves esa mierda? Los federales no te pueden detectar así que puedes llevar negocios ilícitos por internet ¡Wow! Tengo aquí la deep web, chaval Échale un vistazo, en serio, me lo agradecerás Vale, 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 chaval Y no es todo, nene Bueno, y eso es todo, nene Si necesitas empezar con tu negocio, empezaremos contacto De lo contrario, disfruta del sitio No sé leer Vale, chicos Pues ya tenemos el local Tenemos el local Vamos a comprar también las motos, ¿no? Vamos a ver primero el local un poquito por encima Y vamos a comprar las motos Y en vídeos posteriores, pues ya Iremos tuneándolas Como ya digo Madre mía, pues está guapo el local, ¿eh? Mola un montón Ahí con él le está haciendo el caballito Mola un maldito huevo Y por aquí imagino que bajarás directamente al garaje Espero que no hayan, eh, cámaras de... Madre mía, exactamente No hay, no hay cámaras de carga Perfecto, me encanta Vale, no sé cuántas motos podré guardar yo Si ha dicho que hay una para cada uno del negocio Es porque habrá una para cada uno A lo mejor solamente puedo guardar yo una Vaya mierda de cama, por cierto Pero, a ver si no tengo a nadie ¿Esto qué es? ¿Es un ropero? Dime que es un ropero ¡Sí, sí, es un ropero! Súper diminuto, pero es un ropero Vale, y aquí está Zatch ¿Qué pasa, Zatch? Vale, si le traigo motos me las va a tunear, evidentemente ¿Aquí qué hay? ¡Oh, cómo mola! Aquí está la mesa con el águila Aquí es donde está el tema de los negocios Vale Y por aquí, no sé qué habrá Hay neumáticos ahí de moto ¡Un baño! ¡Cómo mola, tío! Dios, qué sucio está el cagadero, tío ¿Y esto qué es? Ah, esto es para mear ahí de pie Vale, qué bien Vale, 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 vale Chicos, aquí tenemos un chasis de moto Ahí puesto Esa sería la RAT Ahora os voy a enseñar las motos que hay Porque las voy a comprar todas No sé dónde las voy a almacenar Porque no sé si aquí cabrán todas No creo Pero las vamos a dejar todas compraditas Porque vais a flipar Hay una moto que vale un millón de pavos Que lo vamos a comprar igual No pasa nada Que está en Legendary Que es para drag Es esta de aquí Suzuki Suzuki, atención Iba a decir Suzuki Shichu Hakuchou Drag Esta sería la drag Que está muy pepino, por cierto No sé de qué color la voy a comprar Ya que la voy a tunear, evidentemente Después a mi color Así que la voy a comprar de color blanco Blanquita La vamos a dejar en la sede de Hachwick Aquí está Comprada Ya la tenemos Perfecto Vamos a ver si puedo comprar Todas las motos y meterlas aquí Que lo dudo mucho Pero a lo mejor Pues puedo No lo sé Vale, las demás estarían en South of San Andreas Y serían estas de aquí ¿Vale? Aquí estaría la La Sidzu del Filile La voy a comprar todas de color blanco No es por nada Sino para poder cambiarla La puedo guardar aquí también Perfecto Vale A ver qué más puedo comprar Esta que tiene tres ruedas Que está guapa Está bastante guapa La verdad la voy a comprar también de color blanco La voy a comprar todas blanca Para después no llevarnos sorpresas Sede de Hachwick Perfecto Ahí estamos Vale Más motitos Más motitos La Western Zombie Chopper Que ya existía de antes Pero bueno La vamos a comprar también Porque hay que tunearlas Y la vamos a comprar también en la sede De Hachwick Vale, perfecto Comprado para la sede Vamos a comprar Estas no las quiero las fachas Y vamos a comprar la Avarus directamente Porque es que no las quiero La Avarus tiene una pinta también muy brutal, eh La compramos también para la sede de Hachwick Perfecto Ahí estamos Me encanta, tío Que hayan metido un DLC de motos Aunque faltan más motos de velocidad Vamos a comprar la Nixblade Que tampoco la tenemos Que sea una copia de la Suzuki Diabel Sede de Hachwick Madre mía Aquí caben un montón de motos Ahora que lo estoy viendo, eh Vaya tela Vale, por aquí La Zombie Bobber Que se parece un montón a la otra Pero no lo es Así que por aquí Sede de Hachwick Cabrá Cabe, madre mía Pero cuántas motos caben aquí, chaval No sé He guardado ya unas cuantas, eh Eh Después estaría la Wolf Bane Esta la voy a querer antes que nada Si la voy a comprar ya No es por nada Sino porque me hace gracia Es súper fea Pero me hace gracia Sede de Hachwick Perfecto Faltería también por comprarla de aquí arriba Para que luego no digáis Esta no la has comprado La voy a comprar todas, vale Todas, todas Las compro todas Wolf Bane Esta no la he comprado No la he comprado Por aquí y por acá Sede de Hachwick También Las vamos a tunar todas En la parte donde está Hach Que es el mecánico Así que no pasa nada Porque la tenemos cerquita La nueva Es como un nuevo Quad Lo voy a comprar también No sé si cabrá Es como un nuevo Sí, caben, caben todas Tío, yo estoy flipando A lo mejor te imaginas Que las estoy sustituyendo todas Y luego no me entra ninguna Sería un poco, un poco Mal Vale, después ya estaría solamente Esta La otra ya la tenía Que es la Rat La voy a comprar Por si se le pudiera mejorar Que no creo Pero la compro Ah, ya no caben más Ya no caben más Pues la guardo aquí Tampoco caben más Pues en el interior Tampoco Pues en del perro Está en del perro la Rat Vale, chicos Pues ya hemos comprado Todas las motos Ya hemos comprado Todas las motos Voy a salir de garaje Porque O sea, voy a salir de la sede Porque no quiero que veáis Mis motos Hasta que no las grabe Ya están Ya hay alguna en el garaje Vale, chicos Así que Tenemos sede Tenemos todas las motos Compradas Hemos hecho bastantes cosillas Así que ¿Qué voy a hacer ahora? Pues ahora Voy a esperar a que lleguen Todas las motos Y las voy a tunear Una a una Así que nada, chicos Espero que os haya molado Espero que os guste Lo que viene en este DLC Si es así Pues me gusta que dejarais un gran like, chicos Y nos vemos dentro de un ratito Muy, muy corto Con los tuneos De las motos Nos vemos ahora, chicos Bye, bye